¿Qué tal chicos y chicas? Yo soy Estefan Preyos y hoy te traigo el tablero compi de Tepin y Hilda Bien, chicos yo sé que este es un Pokémon viejo, incluso desde antes que yo estuviese jugando También sé que muchos tienen a Charizard y que es el Pokémon más fuerte Pero recordemos que actualmente muchos jugadores nuevos están ingresando Bien, por Dena, por nosotros también que tenemos un nuevo público, nuevas personas, nuevos amigos Ok, para que las personas nuevas vean que tan bien le va con este Pokémon Que si vale la pena tirar por el banner o si mejor me quedo con Delfos o con Pokémon recientes de fuego Bien, les voy a dar las opciones, cómo está estructurado, sus movimientos y al final la configuración de tablero compi Que me gusta bastante a pesar de que es un Pokémon que yo no utilizaría Porque ya tengo a Delfos y definitivamente me voy a quedar con Delfos Así que dicho eso, vamos a hacer esto porque tengo como objetivo completar la Pokédex en tableros compi Así que, pues nada, vamos a comenzar Obviamente me tengo que ir por Envoir y Hilda Porque cuando está ya maxeado a la tercera forma o evolucionado a la tercera forma Es cuando tiene más poder, así que me voy con las estadísticas de él Acá tenemos a Hilda, tenemos a Envoir que es un Pokémon de fuego Débil al agua, golpeador físico y es muy fuerte en físico la verdad 5 estrellas y resulta que es hembra Bien, vamos a ver las habilidades Miren el pH, 846 y resulta que es el Pokémon con más vida de todo el juego O sea, para ser tan poco considerado es muy 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 fuerte Porque tiene 357 de ataque físico Recuerden que este es un golpeador físico, no va a tener ataques Perdón, no va a tener ataques de tipo especial Bien Ahora, me deja decepcionado por completo es la defensa No tiene nada de defensa 93 defensa, 95 defensa especial Ojo, primera habilidad es su defensa Tiene muy 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 poca defensa Bien Ataque especial ni siquiera nos interesa porque no tiene ataques especiales Y su velocidad es 151, es muy lento Pero su debilidad va a ser su mejor fortaleza en ataque y en el tablero compi Así que ojo con eso Vamos a sus movimientos compi Bien Tiene carga de flamas Que lo que hace es que aumenta la velocidad Por ahí ya vemos bien Es un ataque físico 30 o 36 No pega tanto 100 de precisión, no va a fallar Un solo oponente, dos rayitas Por ahí ya estamos viendo que estamos mejorando la velocidad Vamos con poción Poción lo que hace es que puede curarse Porque recordemos que tenemos bajita la defensa Pues restaura el pH de un aliado o de incluso en war A selección Dos usos máximos en esta parte porque en el tablero se puede arreglar Y bien tenemos bombardeo de bengala Que lo que hace es que si estamos en condición de congelado Se descongela O sea, automáticamente se descongela Y recibe... Ok El usuario también recibe 25% de daño infringido al objetivo Esto quiere decir Que si nosotros atacamos con bombardeo de bengala Si causamos 147 Voy a aplicar las matemáticas Que siempre decimos La matemática en el colegio no sirve para nada Pues aquí la estoy aplicando Tenemos 147 Por 25% Que es lo que nos está restando De la habilidad de acá Entre 100 Que es el 100% de ataque Nos da 36.7 de pH Exacto Es lo que nos estaría restando Cada vez que activemos bombardeo de bengala Voy a dejar esto por acá Y después más tarde lo vemos en el tablero ¿Ven que la matemática si se usa? Incluso hasta en este juego Bien Intenta detenernos Que lo que hace Bien Intenta detenernos Lo que hace es que aumenta la velocidad del usuario Se aumenta el ataque del usuario El doble de la cantidad que se haya aumentado la velocidad Sencillo Si nosotros hemos aumentado la velocidad Ya sea a 2 Si activamos Intenta detenernos El ataque se va a aumentar automáticamente a 4 Si lo aumentamos a 3 la velocidad Y activamos Intenta detenernos El ataque se va a aumentar directamente a 6 Que es el tope de ataque O sea Vamos a tener Mucho poder Va a ser veloz Pero no tiene defensa Acuérdense de eso Bien Vamos con Battlefanties Heart Crash Creo que se dice así Es un ataque de fuego Es atacante físico obviamente Y tiene 250 a 300 de poder Bastante poder Él solo Recuerden eso Porque en el tablero va a cambiar Y ya en sus habilidades pasivas Uno tiene antitocina Que está bastante bien Lo que hace es que somos inmunes al veneno Y también tiene primeros auxilios 4 Que lo que hace es que reduzca un poco de pH Cuando el Pokémon está en apuros O sea Cuando tenemos poco pH Se nos va a restaurar cierta cantidad de vida Pero no se sabe en qué momento O sea Eso es cuando ya tienes apuro O se te está acabando la vida Bien Vamos Tablero compi Tenemos Agilidad Tapping 5 de 5 Porque es un tablero De gemas O sea Cada quien elige lo que quiere Bien Tenemos Siempre rellenamos las casillas De el medio Bien Vamos a ver las casillas que nos interesan Vámonos por aquí Vamos a abrir camino Tenemos Inercia Cuanta mayor sea la velocidad del usuario Más es la potencia de los movimientos Recuerden que Emboar ya se potencia él solo con velocidad Con esta casilla Sus movimientos van a ser mucho más potentes Desde la raíz por decirlo así Ahora Recuerden Si tenemos más velocidad Tenemos más poder Entonces con esta casilla de aquí Automáticamente Perdón Aumenta bruscamente la velocidad del usuario Cuando el Pokémon entra en una batalla Con el simple hecho de que Emboar entra a la batalla Su velocidad se activa Y cuando se activa su velocidad Su poder aumenta directamente Voy a dejar esta casilla oculta por aquí por ahora Ahora Lo que me gusta Es que siempre tenemos que rompernos la cabeza Entre elegir Si vamos por la parte de abajo La de arriba De la izquierda Cuál es la mejor casilla En este no En este no dan Ya como que todas juntitas Que nos sirven Y pues resulta Que nos están dando Esta casilla de aquí Que es posición refresh Si o si la tienen que usar Porque lo que hace Es que aumentamos una probabilidad De aumentar el MP O sea Podríamos Curar dos veces máximo Y tenemos suerte Y si nos activa un punto de movimiento Pues podríamos curar una tercera vez Bien Eso lo tienen que obtener Yo lo tengo con su Ana Y vaya que me funciona Casi el 100% De las batallas que tengo Bien Acá Ok Recuerden Que con la opción De Bombardeo Nos reducía Un 36% De PH Pues esta habilidad Lo que hace Es que reduce El daño De retroceso recibido O sea De bombardeo Que tiene el retroceso Que le quita el efecto Esto quiere decir Que si antes le quitaba 36 Ponte que Ahora en vez de quitar Nos 36 PH Nos puede quitar 20 O 25 Por decirlo así Está bien Para no perder tanto PH En batalla Bien Ahora Vamos a hacernos inmune ¿A qué? A la velocidad Y al ataque Esta casilla de acá arriba Lo que hace es que Celeridad Nos hace En la velocidad No puede reducirse Y esta casilla de acá abajo Lo que hace es que El ataque No puede ser reducido Ok Ya seríamos Inmune al ataque Inmune a la velocidad Vamos a ver la casilla de acá Ok Esta casilla también No se la pierdan En serio No se la pierdan Esta casilla de acá abajo Todas son Buenísimas No se las vayan a perder Si tienen este Pokémon Lo que hace es que Aumenta la cantidad de PH Que se restaura En la curación del usuario Esto quiere decir Comillas Que si Si poción curaba 300 de PH Ahora va a quebrar 350 375 Por decirlo De cierta forma Ahora Solamente nos quedan 10% Así que vamos a activar Casillas Vamos a activar Esta de aquí Me gusta más que se vea acá Así que Voy a ponerla acá Esta Y voy a curar Esta de acá arriba Y ya son 60 De 60 Y que es lo que active Pues active Potenciar Su movimiento Compi Lo estoy potenciando Más 25 Acá lo potencio Más 25 Y recuerden Que su movimiento Compi Era De 230 Perdón 250 Serían 350 O 300 325 Como sea En el momento Que estemos atacando Esto quiere decir Que su movimiento Compi Ya está potenciado Por su Por su mismo tablero Y por incluso A él mismo Y incluso Nosotros le estamos Aumentando aún más Su ataque En este caso Aumentamos su ataque Pero No tenemos La defensa Así que yo Se lo recomiendo Si o si Combinenlo con Unzuana Con No sé Cualquier Pokémon De apoyo Que le sirva Para aumentar La defensa O que los proteja De golpes críticos Ya tengo armado El tablero No me había dado cuenta Que ya lo tenía armado Así que Pues nada Lo tengo aquí Bien Sencillo Es un tablero Que nos hace Inmune al ataque Que nos hace Inmunes a la velocidad Que está Mucho más potenciado El movimiento Compi Entre más velocidad Tengamos Más potente somos Cuando entramos a batalla Estamos aumentando La velocidad Así que por ende Ya estamos aumentando El ataque Nos estamos Estamos aumentando La probabilidad De curar Más Estamos Aumentando El porcentaje De lo que nos estamos Curando Y estamos reduciendo La cantidad De daño Que nos estamos Haciendo con Nuestro propio ataque Son que 8 habilidades Que le estoy metiendo En este tablero Así que Aprovenlo chicos Pues nada Se acaba Yo soy Estefan Prejos Espero que te haya gustado Esto Si quieres Que arme el tablero De cualquier personaje Pues déjamelo en el comentario Y lo hago de seguro Así que Nos vemos Hasta la próxima Chicos Yo soy Estefan Prejos Vamos a ver